Ya perdí la cuenta de los días sin verte Mil abrazos y mil besos Luego voy a reponerte Estoy aquí Besando en ti Cada vez más juntos Aunque no sea ahí Pronto nos vemos Cuando amanezca Sé que será Que el amor crezca Pronto nos vemos No ten paciencia Yo también quiero Que estemos cerca No hay ni gripe ni corona que me pare Hay que terminar todo y no voy a buscar Que busquen por explotar todas estas ganas que te tengo El planeta respirando un momento Vamos dale aire Dale un aire Y luego encontrando un Buenos Aires Lo prometo Vamos dale aire Dale aire Y luego todo esto será perfecto Le estoy cubriendo gusto a ella y aquí por Facebook Te voy subiendo un voto con mi ya que puesta Aunque este menú tengo pa' pagar la renta Estoy perreando un reglazón de la noventa Esperando que esto pase En el case Viendo si tuiteas alguna frase Mami, ¿qué haces? Mami, ¿qué haces? Tomándome los guaros y me pase Voy a llamarte por video pa' que lo calles Cuando vemos Cuanto amanezca Sé que esto hará Que las ganas crezcan Pronto nos vemos No te pases, yo también quiero Que estemos cerca La calle anda mesía Como que si el mundo se acapara Y esta cara que me la repara Los días son largos, las noches eternas Hay el sueño que te enredaba entre mis piernas Cuando se acabe esto, olvídate del resto Nos vamos pa' la playa y nos metemos por la presto Porque los materiales no valen, aprendí de esto Lo más valioso ahora es un bonito gesto Bebé, no sabes lo que tanto imaginabas Alucinabas con que arriba te meneabas Y recordando yo, pero adicta tu cara Y aunque bailáramos salsa como quiera que peleabas Porque así soy yo, underground soy yo Aunque está cuarentena, todo me odio Pero seguimos activos, gracias a Dios vivo Anda un videíto de estos eductivos Pronto nos vemos Cuando amanece Sé que será Que el amor crezca Pronto nos vemos Máte en paciencia Yo también quiero Que estemos cerca Máte en paciencia Máte en paciencia Máte en paciencia Gracias por ver el video.